Bueno, recordemos que la información que les voy a dar en estos momentos aplica solo para la versión Bihon y la versión tope de gama que es la versión Laramy. La versión SLT cabina sencilla y SLT cabina doble solo cuenta con 4 focos o 4 bombillos o 4 lámparas o 4 luces de las 5 que vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque la versión SLT cabina sencilla y cabina doble no trae exploradoras o luces antinieblas. Pasemos a ver esta gran información. Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes del día de hoy, para todos los suscriptores, un saludo bien grande para usted que vea este video, un saludo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olvides ingresar a nuestro grupo de Facebook, RAN 700, su tiempo al mundo, mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Como vemos en el título del video, RAN 700, 5 tipos de bombillos o lámparas que tiene la camioneta o focos. Recuerde como les dije anteriormente, válido para la versión Big Home y la versión tope de gama, la versión Laramy. Anteriormente, realicé este video, los invito a ver RAN 700, cambio de luces bajas por luces LED y no prende el testigo de falla de luces exteriores. Resulta que la versión Big Home y la versión Laramy, tope de gama, que cuenta con exploradoras, contamos con 5 luces o 5 lámparas o 5 bombillos. ¿Cuáles son estos? Pasemos a ver. ¿Y cómo se retiran? ¿Cómo poderlos cambiar? Vamos a ver esto. Bueno, como podemos ver en la imagen, aquí que está bastante grande, contamos con 5 tipos de lámparas, en la versión Big Home y la versión Laramy. La versión SLT no cuenta con el tipo de lámpara tipo E, que es la última. Tenemos versiones o tipos A, B, C, D y E. La tipo A, yo aquí ya la cambié por luces LED, ¿cierto? Ahí los invito a ver el video y dicen lo siguiente para poder cambiarla. Lámpara totalmente de vidrio tipo A, se introduce a presión y para extraerla hay que tirar o alar de ella hacia afuera y de esta manera la cambiamos. La segunda, lámpara tipo bayoneta, tipo E, para extraer de su porta lámparas, presionar el bombillo hacia adentro, girar hacia la izquierda y retirarla. Así se cambia y en la imagen podemos ver cómo se tiene que realizar. Presión izquierda y alamos. Lámparas cilíndricas tipo C. Esta lámpara cilíndrica la encontramos en la luz de cortesía de la cabina y en la guantera del vehículo. Estaba en todas las versiones, ¿correcto? Igual que la tipo B y la tipo A. Están todas las versiones desde la SLT cabina sencilla hasta la tope de gama, la versión Laramy. Para extraerla, separar el contacto electrónico que la sostiene en las esquinas, tenemos dos pines, tiramos un pin a la derecha, otro a la izquierda y sale la lámpara cilíndrica tipo C. Lámpara tipo D, que viene siendo prácticamente la cuarta lámpara. Esta también está en todas las versiones y está en las farolas centrales. Lámparas halógenas convencionales tipo D. Ojo, para extraer la lámpara, quitar antes el seguro de fijación de su alojamiento. Ella, en la parte redonda, tiene unos alambritos como una V. Quitamos ese alambrito o ese pin y ya la podemos retirar volteando hacia la derecha o volteando hacia la izquierda. Y la última lámpara, que es la versión tipo E, que esta versión de lámpara solo la trae la Bitcoin y la Laramy, la SLT no porque es de las exploradoras, se quita de la siguiente manera. La tipo E, como vemos en la imagen, son lámparas halógenas con conector integrado tipo E. Bien, ojo, para quitar la lámpara, girar hacia la izquierda y extraerla, alar de ella un poquito. Entonces, cogemos, giramos a la izquierda y halamos de ella. De esa manera cambiamos las luces exploradoras o las lámparas tipo E. Bueno, espero esta información sea de su ayuda. Regálanos un me gusta en el canal de YouTube y suscríbete al canal y comparte este video en redes sociales. Nos vemos en el próximo video.